Bueno, como no podía ser de otra manera, nos oponemos de una manera frontal, radical, a esta subida de la luz. Mire, en los últimos cinco años, la luz ha subido en España un 70%, aproximadamente. Y la inflación se ha acumulado en estos últimos cinco años en torno al 12,5%. Es decir, que solo en el tema de la electricidad, los consumidores están perdiendo renta en torno a 60 puntos. Para que nos hagamos una idea. Esto para que lo entendamos. Además de eso, en estos últimos cuatro meses, la luz va a subir aproximadamente en torno al 12%. En los últimos, primero subió en abril un 7% y ahora va a subir en julio otro 5%. Para que nos hagamos una idea, en la zona euro, que es la zona económica en la que nos movemos nosotros, en cinco años, la luz va a subir en torno al 13,5%. Es decir, aquí estamos subiendo, se están incrementados los precios de la luz en cinco años, perdón, en cuatro meses, en cuatro meses, lo que la Unión Europea sube en cinco años. Esto es, en fin, esto lo explica todo.